hola y bienvenidos a un nuevo vídeo más el día de hoy estamos con información de último momento y es que la reniec ya envió la lista de los padrones aprobados de los hogares que serán beneficiarios del bono familiar universal de 760 soles no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos estamos con una muy buena noticia y es que la reniec terminó de validar identidad de los beneficiarios del bono familiar universal la relación preliminar ya fue entregada al ministerio de trabajo y al midis encargados de elaborar padrones a partir de los cuales se crearán las cuentas dni el registro nacional de identificación y estado civil reniec informó este domingo que terminó de validar la identidad de los ciudadanos incluidos en el padrón de hogares beneficiarios del segundo bono universal remitidas por el grupo interinstitucional al que pertenecen el ministerio de economía y finanzas y el ministerio de desarrollo e inclusión social validados los datos el reniec ha remitido la relación preliminar al midis y al ministerio de trabajo y promoción del empleo encargados de aprobar los padrones de los ámbitos rural y urbano respectivamente para que ambos ministerios definan qué hogares reciban el nuevo subsidio económico la institución registral indica que su participación en este proceso se ciñe a lo dispuesto en el decreto de urgencia número 098 guión 2020 que establece medidas adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria la cuenta dni de acuerdo a esta norma a partir de la información contenida en el registro único de identificación de las personas naturales donde se encuentran todas las personas que cuentan con un documento nacional de identidad que es el dni se creará la cuenta dni de manera masiva y automática para los peruanos identificados mayores de edad en coordinación con el banco de la nación el trabajo del organismo registral consistió en proporcionar datos del registro único de identificación de las personas naturales y en verificar si los datos personales eran correctos además de señalar quienes tenían alguna restricción en su documento nacional de identidad como ha ocurrido con otros bonos destinados a mitigar los efectos de la pandemia el reniec ha puesto a disposición del estado peruano una plataforma tecnológica y su base de datos asimismo tendrá a su cargo la plataforma de comunicación donde los beneficiarios podrán conocer el lugar la fecha y la modalidad de cobro esta plataforma utilizará la tecnología empleada en anteriores entregas lo más importante es que ya la reniec se ha pronunciado y ha enviado la lista de los padrones de los hogares que serán beneficiarios del nuevo bono familiar universal segundo tramo ahora vamos a ver algunos ejemplos de qué personas van a volver a recibir estos 760 soles y qué personas van a recibir 1520 soles vamos ahora con este cuadro de ejemplo el beneficiario luis recibió el primer bono que fue yo me quedo en casa lo recibió en dos armadas de 380 soles sumados sale 760 soles eso fue lo que recibió en el primer bono ahora en este segundo nuevo bono volverá a recibir 760 soles en total habría recibido 1520 soles vamos con otro ejemplo manuel también recibió el bono yo me quedo en casa en dos armadas de 380 soles sumado sale 760 soles en este segundo nuevo bono recibirá 760 soles haciendo un total de 1520 soles ahora vamos con el beneficiario jose él recibió el bono independiente le otorgaron 380 soles en dos armadas sumando sale 760 soles en este segundo nuevo bono recibirá 760 soles haciendo un total de 1520 soles vamos con otro ejemplo marta recibió también el bono independiente pero esta vez recibió en una sola armada de 760 soles en este segundo nuevo bono volverá a recibir 760 soles haciendo un total de 1520 soles vamos con otro ejemplo rosa fue beneficiaria del bono rural le hicieron el pago en una sola armada de 760 soles en este segundo nuevo bono volverá a recibir 760 soles haciendo un total de 1520 soles vamos con otro ejemplo rosa fue beneficiaria del bono rural le hicieron el pago de 760 soles en una sola armada en este segundo nuevo bono volvería a recibir 760 soles haciendo un total de 1520 soles ahora la beneficiaria teresa recibió el bono familiar universal primer tramo le hicieron el pago de 760 soles en una sola armada volvería a recibir 760 soles del segundo nuevo bono haciendo un total de 1520 soles ahora vamos con el bono familiar universal segundo tramo recibió el bono de 760 soles recibió el bono familiar universal primer tramo le hicieron el pago de 760 soles en una sola armada en este segundo nuevo bono volvería a recibir 760 soles haciendo un total de 1520 soles ahora vamos con el ejemplo de milagros recibió el bono bono familiar universal segundo tramo recibió el bono de 760 soles en una sola armada en este segundo nuevo bono volvería a recibir 760 soles haciendo un total de 1520 soles julia recibió el bono familiar universal segundo tramo le hicieron la entrega de 760 soles en una sola armada en este segundo nuevo bono volvería a recibir 760 soles volvería a recibir 760 soles roberto se inscribió en el registro nacional de hogares saliendo beneficiario del bono familiar universal segundo tramo se le otorgó el primer bono de 760 soles volvería a recibir el segundo bono de 760 soles haciendo un total de 1520 soles ahora vamos con la lista de beneficiarios de la onp como sabemos también van a incluir a los afiliados inactivos que no estén trabajando ni aportando a onp vamos con este ejemplo hugo es un afiliado inactivo él no recibió ningún bono y en este segundo nuevo bono universal cobraría 760 soles isabel es una afiliada activa ella no cobró ningún bono por parte del estado y en este segundo nuevo bono familiar universal no podría ser beneficiaria rocío es una afiliada activa pero recibió el primer bono del bono independiente en este segundo nuevo bono no volvería a recibir los 760 soles césar es un jubilado de la onp no recibió ningún bono por parte del estado y en este segundo nuevo bono saldría beneficiario para cobrar 760 soles el midis ahora teniendo la lista de los padrones beneficiarios del bono familiar universal segundo tramo sólo nos tocaría esperar la fecha oficial para la entrega de este subsidio de 760 soles espero haberte ayudado con esta información no olvides suscribirte al canal compartir el vídeo y dejar tu like si tienes alguna duda o consulta te leo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo chau y y y y y y y y y